Como dijimos al comienzo del programa, se ha lanzado una noticia preocupante y es que al parecer esta obra, esta gran obra que se ha anunciado que es el aeropuerto en Chincheros sería un peligro para los vuelos, para los pasajeros y también para quienes operan las aeronaves. Estamos en estudios precisamente con el señor Víctor Alatrista, él es presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, quienes han lanzado esta alerta. Señor Alatrista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Girado Alatrista, Víctor Girado Alatrista. Víctor Girado Alatrista. Girado, a mí me habían puesto Alatrista, mil disculpas. No hay por qué. Este es un tema muy técnico, señor Girado. Sí. Le voy a pedir por favor que nos lo explique como si tuviéramos seis años. No, no es necesario tanto esfuerzo, es muy sencillo. Los aeropuertos se construyen sobre una serie de factores especialísimos que consisten en lo siguiente, básicamente. La orientación de la pista debe estar frente a la tendencia del viento, predominante en la zona donde se va a construir el aeropuerto. Ya. El área debe estar libre de obstáculos. El espacio aéreo alrededor de esa zona también, es decir, no deben haber cerros. No cerros. Muy bien. Si los hay, deben estar muy lejos o bastante lejos como para que no impidan la trayectoria del avión. Ajá. Y además, la elevación en la que se encuentre la zona donde se empieza a construir no sea demasiado, demasiado alta, como es el caso de Chinchero. Entonces, ahora podemos entrar ya un poquito en el tema. Desde hace más de 30 años hay un proyecto para construir el aeropuerto en el distrito de Chinchero para que sirva a la ciudad de Cusco. Claro, era una promesa de muchísimos años, ¿no? Así es. Que se fue postergando, postergando. Más de tres años no se ha ido postergando, se ha ido, en todo caso, anulando, declarándola inviable. Que es la palabra que está de moda ahora, ¿no? Ajá. Inviable. Muy bien. ¿Y por qué? Por razones técnicas. Precisamente, para que sea clarísimo el tema, aquí tengo una resolución directoral que dice, voy a leer solamente tres líneas, que dice que siendo la zona de Chinchero en Cusco inadecuada para la construcción de un aeropuerto por la presencia de severas condiciones meteorológicas, ¿qué quiere decir? Severas condiciones meteorológicas, mal tiempo, lluvias, nieblas, neblinas, vientos cruzados, de elevación, quiere decir que es una zona que está a gran altura sobre el nivel del mar. Y topográficas, quiere decir que tiene cerros alrededor, ¿no? Que restan toda seguridad a las operaciones aéreas. ¿Esta resolución de qué institución es, perdón? Esto es de la Dirección General de Transporte Aéreo en aquella época por mandato de la Ley de Aeronáutica Civil 15720, es la que tenía que autorizar la construcción de aeropuertos. ¿De qué año? Del año 88. Y así dice, que en consecuencia, no contando la zona de Chinchero con las condiciones meteorológicas, de elevación y topográficas requeridas para la construcción de un aeropuerto, proceso de Chinchero, procede no aprobar el estudio definitivo tal, tal, tal. ¿Y del 88 a hoy, el 2012, las cosas no han cambiado? Las cosas en cuanto a la zona, a los cerros, a las condiciones climáticas, con meteorológicas, no han cambiado, porque eso es de la naturaleza. Y la tecnología... Lo que sí, esa es una buena pregunta. La tecnología. Muy bien. Resulta que sí se operan en aeropuertos de mayor elevación actualmente. En Juliaca, por ejemplo, tenemos un aeropuerto más alto. Claro, precisamente eso le iba a preguntar. ¿No hay aeropuertos en lugares altos? La Paz, el aeropuerto de La Paz en Bolivia, es mucho más alto. ¿Pero? Pero no tiene ningún cerro. Juliaca está en una meseta, en el altiplano. Claro. No hay cerros. La Paz, en Bolivia, solamente tiene Ilimani, que está lejos del aeropuerto, no obstaculiza para nada la trayectoria de los aviones en entrada y en la salida. En cambio, Chinchero, tal como lo dice esta resolución directoral, sí está rodeada de cerros y muy cerca a donde estaría la pista. Entonces, ¿qué ocurre? Peor ahora. Los aviones actuales tienen dos motores. Si en pleno despegue me falla un motor, he perdido el 50% del total de la potencia. Y perder el 50% del total de la potencia quiere decir que estoy en una situación de emergencia muy peligrosa. Así es. Y si no logro superar los cerros que están cerca, me voy a estrellar. ¿La altura, por ejemplo, de qué manera afecta eso? La altura afecta desde el punto de vista de la densidad del aire. Es menor que a nivel del mar. Por eso es que nos falta oxígeno cuando estamos nosotros en la sierra. ¿No es verdad? Eso requiere que el avión necesite más fuerza, más potencia. Más potencia, así es. Los motores modernos son mucho más potentes que los antiguos. Pero, ¿qué pasa? Que conforme han puesto motores más modernos, más potentes, también han incrementado el número de pasajeros. Más pesados los aviones, claro. También los aviones en sí son más livianos que los antiguos, porque utilizan materiales menos pesados. Pero pueden llevar más carga. Pero les ponen más pasajeros, porque esa es la finalidad de lucrar. Y entonces, al final de cuentas, terminamos con que, por más que la tecnología haya mejorado enormemente, no convierte a esa zona de chinchero en apta para un aeropuerto. Digamos que podría despegar y aterrizar un avión, pero en el caso de que haya una emergencia, no tendrían las condiciones para superarlo. Exactamente. Y vacío puede pasearse por ahí con un motor, inclusive. No pasa nada. El asunto es que cuando está con sus 150 pasajeros... Cuando ocurre una emergencia. Y ocurre una emergencia, entonces la cosa se complica seriamente. Exactamente. Muy bien. Y usted, para completar la pregunta que me ha hecho, que es precisa, es muy, muy importante aclarar esta situación. Las condiciones meteorológicas, las condiciones topográficas, orográficas, los cerros, todo eso no ha cambiado. La zona sigue siendo la misma. Quiero que me detalle punto por punto. El tema de la altura ya lo tenemos clarísimo. Muy bien. Ahora vayamos, por ejemplo, al tema de la pista, que usted me dice. La pista tiene que estar frente a la tendencia del viento. Así es, a la orientación promedio del viento. Y para eso hay que hacer estudios durante un año aproximadamente de cuáles son las variaciones del viento en diferentes temporadas del año. Primavera, otoño, invierno, en la época de lluvia. Hacia dónde es que el viento apunta. Y por eso es que la pista debe estar enfrentada al viento porque los aviones necesitan despegar y aterrizar enfrentando al viento. Claro, esa es la ley. Es lo que hace que el avión se eleve. Facilita, facilita la elevación del avión, facilita la performance, el vuelo del avión. Obviamente no hay estos estudios porque recién se está viendo el tema de expropiar los terrenos donde sería. No, sí los hay, sí los hay desde el año 70 y tantos, los hay. Por eso es que se sacaron estas resoluciones denegando la aprobación de estos proyectos. El viento tampoco cambia, disculpe mi ignorancia. No, tampoco ha variado porque sigue siendo la misma zona. Ok. Y entonces queda el otro tema que es la topográfica. La topográfica quiere decir que los cerros no se han achicado, no han desaparecido. Con la ley de expropiación de los terrenos que ha emitido este gobierno, ha aprobado este congreso, tampoco van a, por el hecho de expropiarlos, no van a desaparecer, van a seguir ahí los cerros. Entonces tenemos una pregunta muy importante que voy a contestar con su respuesta. O a revés, una respuesta con su pregunta. ¿Por qué no se ha pedido a los fabricantes de los aviones que van a operar en esa zona el informe técnico que ellos deben emitir? Diciendo, en ese aeropuerto en Chinchero, en esa zona, con esos vientos, con esos cerros alrededor, con esas temperaturas, nuestros aviones pueden operar con pasajeros normales, o sea, con la cantidad de pasajeros que hagan rentable la operación, con seguridad en caso de que pierda un motor. Pueden o no pueden, claro. Si los fabricantes dicen, sí puedo, con un motor, llevar 150 pasajeros y sobrevolar los cerros, ah bueno, perfecto que lo construyan. Porque por la importancia de esta actividad, y lo he visto en muchos programas de televisión, en muchos documentales, se hacen pruebas en los aviones bajo todo tipo de circunstancias. Bajo todo tipo de circunstancias. Y esto es sencillísimo lo que estamos pidiendo. Ingresan a la computadora la información y la computadora va a decir sí o no. Y no hay ese pronunciamiento. ¿Por qué no los piden? Esa es la pregunta nuestra. ¿Por qué no los piden? Hemos insistido, hemos hablado con el viceministro de Transportes y Comunicaciones, hemos enviado mensajes y correos y comunicaciones a todos, en todas nuestras declaraciones lo pedimos. Decimos, ¿por qué no piden a los fabricantes de los aviones, que son los que van a proveer los aviones? Y quería insistirle en el tema de los cerros, perdón. Sí. En Arequipa, por ejemplo, vemos en el aeropuerto y se acercan mucho, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? No es tan alto como Chinchero. En Chinchero, ok. ¿Y qué podría pasar en todo caso? ¿Qué podría pasar si se construye un aeropuerto en Chinchero? Que ante una emergencia se pierde un motor, un piloto despegando o aterrizando y frustra la aproximación para aterrizar y pierde un motor, ese avión no va a poder volar en condiciones seguras y se va a estrellar. Porque no podría elevarse lo suficiente como para pasar. Va a matar lo suficiente para salvar los obstáculos de los cerros que están cercanos a la pista de aterrizaje. Por eso es que es muy importante que la pista de aterrizaje esté con un espacio aéreo suficientemente grande, libre de obstáculos. Como para salvar estos... Como para poder maniobrar, regresar y aterrizar con un motor menos. O cualquier otra, no solamente un motor menos, cualquier otra emergencia grave. Fuego, incendio en uno de los motores, cualquier situación grave que se presenta que a veces tenemos que los pilotos regresar en emergencia para aterrizar en la misma pista. Ya, me está preocupando usted. Sí, nosotros también estamos bastante preocupados por eso es que hemos tenido que emitir esta nota de prensa. Y con respecto al tiempo, por ejemplo, mal tiempo hay en todo el mundo, vemos aviones volando con tormenta, con frío, con calor. ¿Cuál sería el tema acá? El tema acá es que esa zona, tal como lo han confirmado los estudios meteorológicos que hicieron, esa zona tiene características totalmente adversas. Vientos encontrados, lluvias, lloviznas, nieblas permanentes. Entonces, la mayor parte del tiempo va a estar con mal tiempo. Y se cancelan los vuelos, pues, no, eso sucede siempre. Se canceló por mal tiempo. Así es. Ah, ok. Entonces, por más que se le pongan las ayudas modernísimas que existen ahora para aterrizar en condiciones adversas, de poca visibilidad, de lluvia, nieve. De todas maneras, se está atentando contra la seguridad. Sería un riesgo y no se garantizaría la continuidad del servicio. Así es. Y la inversión es bastante grande. No estamos hablando de construir una casita. Estamos hablando de construir un aeropuerto internacional. Me imagino que todas estas condiciones también limitarían, digamos, el tipo de aviones que podrían operar. Ah, sí. Por eso es que nosotros insistimos en que se pregunte a los fabricantes de aviones Boeing, Airbus, Embraer, que son los más importantes, que digan si efectivamente sus aviones que ellos fabrican van a poder operar con seguridad en este aeropuerto de Chinchero, rodeado de cerros, a 12.300 pies de elevación. Más alto que el actual aeropuerto de Cusco. Entonces, estamos hablando de que si ya el aeropuerto de Cusco tiene limitaciones de elevación a un aeropuerto que es casi 500 metros más alto, las limitaciones van a ser mayores. Bien, señor Girao, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. En realidad necesitábamos una explicación técnica y de este tipo para comprender el problema. Ojalá, en todo caso, que el Ministerio de Transportes entonces evite que ocurra cualquier tragedia y veremos si finalmente se piden estos análisis, estos estudios para determinar si es viable o no es viable el proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted le agradezco por la entrevista. Bien, seguimos con más información. Nos vamos de inmediato al Congreso.